Hay en una loma de suave pendiente donde el sol naciente, los rayos asoman Hay en un kilo de aroma de tiernos rosales donde los turquiales me dan su cantillo Tengo mi bollillo entre naranjales Tengo mi bollillo negrito entre naranjales Al rayar el un día canta el pajarillo y el sol con su brillo me trae alegría Con su rosanía de aires matinales me brindan caudales de dichas gozosas Yo vivo dichosa bendito entre naranjales Yo vivo dichosa moradito entre naranjales Y yo vivo dichosa moradito entre naranjales De árboles frutales, sus frutos recibo Que feliz yo vivo entre naranjales Que feliz yo vivo Martín entre naranjales Y allí con mi lira, con mucha afición De satisfacción, mi musica se inspira Canto la cuajira, canto la cuajira Canto la cuajira, verso especial Quiero su matrigal, de amor le improviso Tengo un paraíso entre naranjales Tengo un paraíso bayamón entre naranjales Por mi madre yo soy Yo soy mexicano, por destino soy americano Yo soy de la raza de oro, yo soy méxico americano Yo te comprendo en inglés, también te hablo en castellano Yo soy de la raza noble, yo soy méxico americano Zacatecas, to Minnesota, from Waxaca to New York Los países son mi tierra, los defiendo con honor Yo soy de la raza noble, yo soy méxico americano